Pues ya estamos de vuelta de la publicidad, seguimos en Conexión Rioja con nuestro convidado José Calvo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien, bien. Bueno, luego te voy a preguntar si vamos a ver la nieve o no, que es lo que todo el mundo está esperando este fin de semana, pero antes, algo que está marcando casi desde finales de 2019 y estas primeras semanas de 2020 es la niebla. Y además hablábamos en esos tiempos de que era muy extraño que durante este otoño, este invierno, todavía no habían aparecido las nieblas. Pues parece que se estaban reservando para las navidades, que es cuando ya apareció y fíjate que ya estamos a mediados de enero y seguimos con ellas, pero con buenas noticias. Mira, la primera imagen que te he traído es de la webcam de Logroño, porque me gustan a mí estas nocturnas que de repente hace, bueno, bueno, como está de noche, pero aparecen las nubes y lo que les digo yo, me parece que se transforma en Mordor con esas nubes pegadas. Además, esta semana ha estado especialmente densa, especialmente fría, la verdad es que la sensación era incluso desagradable, ¿no? Pero, bueno, por lo menos también es cierto que nos deja imágenes muy bonitas por encima de la niebla. Fíjate, estas son de las webcam de Sorrioja, en Cerrollera. Esta imagen es de hoy, esta mañana. También estaba previsto que hubiese nieblas algo persistentes a primeras horas, pero que a lo largo del día han ido, ya van despejando. Esta imagen es desde Ocón. Se ve, fíjate, que prácticamente estaba metida en esta zona de la Rioja Media y, de hecho, he hecho un recorrido por las webcam y en la Rioja Alta y la Rioja Media había, sin embargo, en zonas de la Rioja Baja no. Y, sin embargo, pues lo que siempre comentamos, con esas nieblas aquí abajo metidas y esa sensación de frío, cuando subimos un poquito en altura, que a mí me gusta hacerlo, sobre todo en los mediodías, pues nos deja imágenes espectaculares con el mar de nubes metido ahí en el Valle del Ebro. Debido a esa inversión térmica, el aire frío se deposita en el fondo del valle y, junto a la humedad que aportan el río Ebro y los vientos, normalmente estas persistentes suelen asociarse a vientos del sureste, pues forman las nieblas. Y la temperatura, la diferencia es grandísima. A lo mejor ahí estábamos a 0 o 2 grados en Logroño y en Clavijo estábamos a 10 o 12 grados. Pero bueno, también es cierto que, pasado el episodio de nieblas o cuando ellas despejan, lo que hemos visto esta semana también han sido muchas nubes altas. Esos cirros, esas nubes prefrontales, como la que veíamos antes desde Cervera, imagen de Cristina, o esta que vimos también durante el fin de semana, imagen de Chato, o esta tan curiosa, imagen de Male, desde el cañón del río Eleza, estas son nubes, como ya te digo, altas, cirrus, y este se llama cirrus vertebratus, porque recuerda un poquito a las vértebras y a la extensión de las costillas. Nos están indicando que en capas altas hay viento y por eso esa forma como despeluchada. Son nubes exclusivamente de hielo, están formadas por gotitas de hielo, y suelen predecir o anunciar que va a haber algún cambio de tiempo. Generalmente, esta otra imagen es de José desde las zonas de los viñedos, también fíjate, es como una pincelada, ¿no? Después de estas nubes altas vienen ya nubes medias, esos altocúmulos que también hemos visto muchas veces, y tras ellos, pues, ya el mal tiempo. Y vamos a ver ahora los amaneceres que siempre nos dejan las imágenes preciosas. Y con estas nubes, que lo decimos muchas veces, pues, también al amanecer y al atardecer, pues podemos ver los cielos teñidos de rosa y de rojo, de estos colores naranjas, como esta imagen de Adrián desde Dogroño, que, como decimos casi siempre, porque además son frecuentes, son estas imágenes de arancha desde la zona de Cornago, son zonas espectaculares para ver estas imágenes, porque la nubosidad aquí se mete mucho a la niebla, pero la zona de Cervera y Cornago les respeta bastante. Por eso han podido disfrutar estos días de estos cielos, que, como te decía, el color viene dado porque la luz del sol tiene que atravesar más cantidad de atmósfera y solo nos llegan los colores de longitud de onda más altas, que son los rojos, los rosas. Esta imagen es desde Calahorra, imagen de Emilio, con este árbol que siempre nos pone de referencia, también es un experto en madrugar, la verdad es que tiene un álbum de fotos, de Emilio ponemos muchas, y esta otra, creo que es la última, es de Esteban, desde la zona de Baños, también estas nubes, lo que te decía antes, son nubes, bueno, nos quedaba esta de José Javier, son nubes, fíjate cómo se ve en el ángulo de abajo esas nieblas que están metidas en el valle y cómo él, sin embargo, está por encima de esas nubes y ha podido hacer esta imagen. Y creo que la última la va a cerrar una imagen de la luna llena, que hubo el fin de semana, con ese eclipse penumblar, que decían, pues no vemos nada, digo, es que en realidad lo único que se nota es que el brillo va a ser menor, porque no hay un recorte de la sombra de la Tierra sobre la luna, como suele ser habitual, pero la verdad es que con ese tamaño que tenía, a pesar de esa pérdida de brillo, estaba espectacular. Bueno, pues les damos las gracias, como siempre, a los colaboradores de Meteo Sojuela, que nos proporcionan estas imágenes tan bonitas del cielo riojano, y vamos a ver qué va a pasar este fin de semana. Pues estamos muy expectantes a lo largo del fin de semana y de la semana que viene, no solamente por lo que nos espera, que es un episodio invernal en toda regla, con frío, sino también porque hay discrepancia entre modelos. Hay unos modelos que dicen que va a llover más, que va a nevar más, otros menos. Aquí te traigo una animación en la que se ve muy bien cómo se va a descolgar esa mancha azul. Es la imagen de una borrasca que se descuelga desde el Atlántico y en trayectoria hacia el Mediterráneo va a atravesar la península. Pongo después una gráfica en la que indica el momento del fin de semana en la que más posibilidades hay de ver nevar en cuantas bajas y es cuando la borrasca no se está atravesando que a la vez que nos atraviesa y hay inestabilidad grande, inyecta aire frío desde el continente. Así que esperamos un fin de semana bastante invernal. El día más clave, digamos, es el domingo. A lo largo del viernes y del sábado sí que va a ir cambiando la situación. Van a llevar frentes débiles, va a haber nubosidad alternante cuando llegue el frente, más nubosidad y precipitaciones todavía en cotas normales, a los 1.500, 1.200 metros. Y una vez ya que pase esa borrasca y que entre aire frío procedente de Europa es cuando bajará la cota de nieve. Ya te digo, a lo largo del domingo podemos estar en nevadas en el valle, se pueden producir nevadas en el valle, pero es cierto que cuando entra el frío disminuye la precipitación. Es un clásico de la Rioja, pero hay que quedarse con que el fin de semana va a ser frío, que va a haber que tener un gorro y una bufanda a mano, que desaparecen las nieblas persistentes y que hay posibilidades de ver nevar, sobre todo en el valle, a partir del domingo. La semana que viene va a hacer temperaturas frías de nevar en el valle, pero va a haber poquita precipitación. Así que estaremos expectantes a ver si se da todo lo que tiene que darse para que podamos ver esa nieve en zonas de Logroño, o de la capital o del valle. A ver si podemos ver algún copo de nieve por Logroño, que siempre hace ilusión. Pues, José, gracias. Seguimos a fin de semana. Y a ver si la semana que viene traemos fotos de nieve del valle. Y ustedes ya saben que pueden seguir informados con nuestro compañero José Cabón en su blog Meteo Sujuela de todo lo que acontece en torno al tiempo en nuestra comunidad. Y nosotros nos despedimos de Conexión Rioja en este jueves. Ya saben que volveremos el lunes a las 2 de la tarde. La información continúa en la cadena COPE y yo a las 9 les veré en la Rioja y Cien. No se lo pierdan. Hasta luego. Adiós.